Que bueno que siguen informándose con nosotros, soy Gabriela Lobo y a continuación les presento el segundo reporte informativo de este lunes 2 de junio. Secretaría de Desarrollo Económico presenta denuncias en el Ministerio Público para proceder contra acaparadores de frijoles. Pacientes renales le piden ayuda al gobierno para que se les suministre su tratamiento completo. Millares de manifestantes reclaman el fin de la monarquía española. Comenzamos con este bloque noticioso informándoles que el Ministro de Desarrollo Económico, Alden Rivera, presentó esta mañana en el Ministerio Público una denuncia formal contra los presuntos acaparadores de frijoles en Honduras que han creado especulación en el país. Este día la Secretaría de Desarrollo Económico está cumpliendo con la responsabilidad de entregar los informes que corresponden a los decomisos de frijol que se realizaron en el Valle de Jamatrán y San Pedro Sula. Tenemos aquí los expedientes completos en donde se dan pruebas acerca de la situación que encontramos en ambos localizaciones y que tiene que ver con acaparamiento de frijol. Obviamente la Secretaría de Desarrollo Económico no está en la capacidad de juzgar si existe acaparamiento o no, sin embargo hacemos la aportación de las pruebas necesarias. La Fiscalía de la República va a recibir hoy los expedientes y luego de su análisis va a proceder a entregarlo al juzgado competente para que sea a través de esa vía, a través de la vía del Poder Judicial, que se emita un dictamen definitivo acerca de si existen o no existen condiciones para considerar esto acaparamiento y poder aplicar las sanciones que corresponden tanto en el orden administrativo como en el orden penal. De su lado la Fiscal de Protección al Consumidor, Sara Sagastume, informó que ya han asignado a un grupo de fiscales para hacer los análisis correspondientes del caso y determinar si hubo o no tal acaparamiento. Decomisó una cantidad de frijol en San Pedro Sula y en Jamastrán. Nosotros pues lo que nos corresponde es hacer un análisis del informe que ellos nos están enviando y ellos por su parte pues podrán imponer algún tipo de sanción sin perjuicio de las diligencias que nosotros hagamos para completar precisamente ese informe y de nosotros poder demostrar de que efectivamente existió un acaparamiento y que ese acaparamiento está dentro de los parámetros que regula el artículo 95 de la ley de protección al consumidor pues no nos restaría más que presentarlo a los juzgados correspondientes. Pero no tampoco quisiera adelantar porque recuerda que nosotros somos una institución garante de los derechos de los ciudadanos así que tampoco podríamos adelantar que efectivamente nosotros vamos a hacer ese tipo de diligencias sino que ustedes en su momento pues sabrán la conclusión del procedimiento que va a hacer la fiscalía en su momento. Familiares y amistades le dieron hoy por la tarde el último adiós a la distinguida dama Margarita Facucé Barcún, madre del expresidente hondureño Carlos Flores Facucé, que falleció ayer en un centro asistencial de la capital del país debido a complicaciones de salud. Si mi mamá estuviese viva yo estoy seguro que les hubiera solicitado que le prestaran el micrófono para hacer uso de la palabra. Eso es lo que hacía en todas las reuniones donde iba. No había manera que no dijese algunas pocas palabras para poder manifestar su vivo corazón corazón a las personas que quisieran escuchar. Ella en su vida de cien años nos dio todo de sí. Hoy está en los más divinos aposentos de la eternidad al lado del Señor. Devota, devota la virgencita de su yato. Por eso estamos en este templo, consagrando su devoción y honrando su fe. Que Dios la tenga en su gloria. El monseñor Juan José Pineda, que presidió la misa del cuerpo presente, destacó el legado y admiración de doña Margarita Facucé, quien vivirá por siempre en la mente y corazones de sus seres queridos y será un ejemplo para las futuras generaciones. Como una muestra de respeto y solidaridad para la familia doliente y particularmente para el exmandatario Carlos Flores, el gobierno de la República decretó tres días de duelo sin suspensión de labores. El Partido Liberal de Honduras lamentaron la pérdida de tan distinguida dama y destacaron su papel para que la mujer hondureña tuviese el derecho a elegir y ser electa. Para agradecer su lucha colocaron sobre su féretro el pabellón del partido de sus amores. Doña Margarita se casó con el escritor y periodista Oscar Flores, ya fallecido, con quien procreó a sus hijos Carlos Roberto, Celsa y Oscar Flores. Se distinguió por su labor humanista, discreta y su solidaridad y siempre estuvo rodeada del afecto de sus vástagos, nietos, bisnietos y demás seres queridos. Con el permiso de la familia doliente, seguimos con nuestro guión informativo presentándoles las divisas. Un grupo de pacientes con insuficiencia renal pidió apoyo este lunes al gobierno para que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se les suministre el tratamiento completo y de esa forma no poner en riesgo sus vidas. Uno de los pacientes indicó que por falta de insumos para recibir el tratamiento adecuado a su padecimiento temen por sus vidas. Según el denunciante, hace cuatro meses no disponen de heparina, que es el medicamento utilizado durante la sesión de hemodiálisis para evitar la coagulación de la sangre. Cada paciente tiene que llevar sus propios medicamentos hasta el esparadrapo porque ni eso hay. Se estima que solo el Seguro Social atiende a más de 400 pacientes que padecen de insuficiencia renal en el país. La insuficiencia renal o fallo renal se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre adecuadamente y para mantenerse vivos, los pacientes deben recibir tratamiento de diálisis periódicamente, aunque una solución más permanente es el trasplante de riñón. La Organización Internacional del Trabajo está comprometida con Honduras impulsando procesos de diálogo para garantizar la seguridad social a todos los ciudadanos. En su opinión, el nuevo modelo de seguridad social debe ser incluyente e involucrada de forma particular a los trabajadores del campo. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo está comprometida con Honduras ya que el país ratificó el convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social en el año 2012 y está vigente desde el año 2013, así que la organización está impulsando procesos de diálogo, de concertación para que el país pueda avanzar de manera significativa en garantizar el derecho de la seguridad social a todos sus ciudadanos. Bueno, nosotros creemos que hay muchas experiencias exitosas en otros países, pero que el modelo de seguridad social hondureño debe construirse aquí en Honduras con las características del mercado del trabajo en Honduras y además, por sobre todo, con un proceso amplio y concertado de diálogo para que el modelo pueda ser funcional y responder a las necesidades de la población hondureña. Por ejemplo, que sea inclusivo, que sea un modelo para todos los trabajadores independientemente de su condición de ser asalariados o no, que sea un modelo pensado en los trabajadores del campo también, ya que el modelo de seguridad social actual de Honduras es un modelo que no toma en cuenta esos trabajadores y en Honduras resulta ser el grupo mayoritario. Y además, queremos que sea un modelo que esté orientado a hacer justicia social y a la redistribución. En otra nota, ni papel para elaborar expedientes entre los pacientes que asisten al Hospital San Felipe hay mucho menos medicamentos, ha denunciado hoy el presidente del Sindicato de Trabajadores de esa institución, Elvin Canales. Tenemos profundas debilidades en el estado financiero, pero también tenemos debilidades en referencia a medicamentos, insumos, como se llama, y infraestructura. Ustedes han podido constatar realmente la situación que vive un área más sensible que es el área estadística, donde al venir la tormenta los expedientes son totalmente inmondados de agua y eso nosotros hemos venido planteándole más o menos hace cuatro años a las autoridades que debemos de trasladar los expedientes hacia estadística, el edificio nuevo. No ha habido una atención referente que no hay dinero, dicen los directores, pero creemos nosotros que la alternativa es importante para que sigamos luchando a favor de los pacientes que tengan las mejores condiciones y los mejores medicamentos para poder acotar esa enfermedad que ellos buscan diariamente que la institución les pueda albergar. Continuamos con los reportes internacionales. Millares de manifestantes reclamaron el lunes el fin de la monarquía española, después de la abdicación del rey Juan Carlos tras 39 años en el trono. En la céntrica plaza madrileña de Puerta del Sol, ondeaban las banderas roja, oro y violeta, símbolos de la segunda república española proclamada en 1931. Yo soy republicana y me parece que ahora es el momento de hacer un referéndum para que el pueblo español decida lo que quiere, si monarquía o república. Los manifestantes en su mayoría reclamaban los altos costes de la monarquía, sobre todo después de la crisis económica por la que acaba de pasar el país europeo. También les legitimaban la continuidad de los Borbón, aludiendo su relación con la dictadura franquista. Sí que queda manifiesto la voluntad del pueblo de un cambio importante, porque no hay que olvidar que este rey es heredero de Franco. Estamos viviendo como una segunda parte del franquismo todavía. Partidos políticos y organizaciones de izquierda llamaron a movilizaciones en varias ciudades españolas y capitales europeas, tras el anuncio de la abdicación del rey. ¡Viva libertad! Llevará adelante una gira internacional para denunciar la destrucción en la selva amazónica. Muchos jóvenes indígenas están preocupados con la tierra, la selva, los ríos. El hombre blanco cría gallinas, ganado, pero nosotros indígenas necesitamos de la selva para cazar, del río para pescar. Muchos jóvenes están preocupados con esa invasión, la ocupación del hombre blanco, la deforestación, la contaminación de los ríos. Su viaje, organizado por la ONG Planet Amazon, comienza oficialmente este martes en París. Pero ya tuvo su preámbulo la semana pasada, cuando Raoni participó en una protesta en Brasilia junto a 500 líderes indígenas de todo el país. Los indígenas de Brasil denuncian que el gobierno y el Congreso están impulsando medidas que atentan contra sus territorios y acusan al gobierno de Dilma Rousseff de haber puesto freno a la demarcación de tierras. ¡Gracias! ¡Gracias!